Y es para Gaita Un sueño feliz Paseaba por mi mente Cuando de repente al cielo subí Lágrimas caían cuando con Dios conversaba Mientras me abrazaba la Virgen María Si yo pudiera emprender el vuelo Y entre las nubes soltar el cielo Tu vida de amor dejaría caer en la humanidad Con la esperanza de que algún día Entre los pueblos haya alegría Y siempre unidos con Dios brindar la soja de amistad Si yo pudiera emprender el vuelo Y entre las nubes soltar el cielo Lluvia de amor dejaría caer en la humanidad Con la esperanza de que algún día Entre los pueblos haya alegría Y siempre unidos con Dios brindar la soja de amistad ¡Anda! Un don celestial Dios Dios me ha concedido Mi anhelo divino Se hizo realidad Cuando alzo su mano Para en un veterano formarme Y así regalarle paz a los humanos Si yo pudiera emprender el vuelo Y entre las nubes soltar el cielo Lluvia de amor dejaría caer en la humanidad Con la esperanza de que algún día Entre los pueblos haya alegría Y siempre unidos con Dios brindar la soja de amistad Si yo pudiera emprender el vuelo Y entre las nubes soltar el cielo Lluvia de amor dejaría caer en la humanidad Con la esperanza de que algún día Entre los pueblos haya alegría Y siempre unidos con Dios brindar la soja de amistad Roguemos a Dios Paz para el mundo ¡Ey! Llego a su final Mi sueño dorado Y ya he despertado Esta realidad De constantes guerras De miseria y perdición Roguemos que Dios Bendiga nuestra tierra Si yo pudiera emprender el vuelo Y entre las nubes soltar el cielo Lluvia de amor dejaría caer en la humanidad Con la esperanza de que algún día Haya alegría Y siempre unidos con Dios brindar la soja de amistad Si yo pudiera emprender el vuelo Y entre las nubes soltar el cielo Lluvia de amor dejaría caer en la humanidad Con la esperanza de que algún día Entre los pueblos haya alegría Y siempre unidos con Dios brindar la soja de amistad Lluvia de amor Y siempre unidos con Dios brindar la soja de amistad